Hola, ¿qué tal amigos? Soy Fadoa David, les dejo mi comentario. Tras la aprobación del Senado de la República para regular tanto el consumo como el comercio de la marihuana para fines lúdicos y medicinales, surgen dudas sobre cuáles son los efectos que tiene la marihuana en el cuerpo humano. De acuerdo con registro de la Encuesta Nacional de Adicciones de 2011, en México existen 5.7 millones de consumidores de marihuana, aproximadamente. Los hombres de entre 12 y 65 años son quienes hacen el uso mayor de sustancias canábicas que desde los inicios del siglo XX fue catalogada dentro de las drogas ilícitas. Este jueves el Senado de la República aprobó en lo general la regularización tanto del consumo como el comercio de la marihuana. La votación fue la siguiente. A favor, con su mayoría aplastante, fueron Morena, Partido Verde y el Partido del Trabajo. Votaron en contra el PRI, el PAN y el PRD. Ahora la Ley Federal para la Regulación del Cannabis pasará a la Cámara de Diputados para su revisión antes del 15 de diciembre. La ley que contempla la creación del Instituto Mexicano y Regulación de Control del Cannabis que gozará autonomía y técnica y gestión. El instituto se supone no estará subordinado de la autoridad alguna. Claro, AMLO esto no lo aceptará porque nunca ha respetado ninguna autonomía. Las personas podrán portar hasta 28 gramos. Habrá establecimientos con permiso del instituto para vender la marihuana. Cualquier persona mayor a los 18 años podrá comprar marihuana y cualquier persona mayor a los 18 años podrá sembrar, plantar, cultivar, cosechar, aprovechar, preparar, cortar, fumar y conseguir cannabis. La marihuana interfiere con el criterio, la concentración, el tiempo de reacción y la coordinación de manera que pueda aumentar la probabilidad de que los adolescentes sufran accidentes automovilísticos, dependencia o de que se lesionen mientras la consumen. En México, donde ambos padres salen a trabajar y dejan a los hijos solos y sin superviación, la legalización abre la puerta a que salgan a la tienda, compren drogas y caigan en otra adicción como lo es el alcohol y el cigarro. Yo en lo personal no estoy de acuerdo con la legalización de las drogas. Me queda claro que la Cuarta y Morena, quienes propusieron y promovieron y votaron a favor de esta reforma, solo pensaron en la recaudación de impuestos, pero no en la salud de nuestros jóvenes y en general de los mexicanos. Muchas gracias, envíenme sus comentarios, mi correo de atención directa arroba fadadavid.com, Twitter fadadavid, mi página triple punto fadadavid.com y mi canal de YouTube fadadavid. Hasta luego. ¡Gracias!